Eres perfecta creación con una mente sin igual Dios tiene un sueño para ti Ser ingeniero o pastor en Monte Andrius o en la UNAD Dios te creó para triunfar Voy camino al éxito con Jesús Todos mis sueños cumpliré Luchando fuerte y con pasión Mi meta al fin el cielo es Me esforzaré por aprender Por superarme más y más Yo que le siento a Jesús Emprenderé con devoción Trabajaré con fe y amor Dios me creó para triunfar Voy camino al éxito con Jesús Todos mis sueños cumpliré Luchando fuerte y con pasión Mi meta al fin el cielo es Mi meta al fin el cielo es Voy camino al éxito con Jesús Todos mis sueños cumpliré Luchando fuerte y con pasión Mi meta al fin el cielo es Mi meta al fin el cielo es Mi meta al fin el cielo es